Si huelga, güey, no mames, güey. Soy canelo, güey. ¿No viste cuando fuimos a...? Soy el canelo disfrazado. ¿No viste cuando fuimos a la BlizzCon que le di a su madre con las almohadas? No puedo hacer nada. Sí, sí, sí. Álalo, 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 verga, güey. No puedo hacerme nada, se puso a llorar, güey. Tú a mí. Estábamos en vivo, güey, y después en privado me dice... No, güey, te pasa este lanza. La neta yo no me llevo así, güey. ¡Cállate! ¡Chillando, güey! La pinche lágrima se le salía, vato. Te hubieras visto a la... ¡Qué puto, güey! Te hubieras cagado a risa, güey. Qué puto eres, güey, neta, güey. Qué asco de persona, güey. Mátalo. ¡Acepta, Det! ¡Pérame! ¡Qué tóxico! ¡Que estoy jugando a esta, güey! ¡Sálteme que me tengo que ir, Neta, porfa! Güey, espérate, espérate, güey. Ándale, güey, espérate. Está buena la partida, güey. ¡Córrele! Det es el tóxico en PvP en la vida real. ¡Ahí! ¡Oh! Ok. ¡Wey, apúrate, Det! ¡Ya me tengo que ir, güey! ¡Esperate! ¿Es neta, vato? Ya, ya. Quedan nueve jugadores, güey. Te lo juro, güey. Estoy jugando la mejor puta partida de mi puta vida. No, ya me voy, güey. Si no te sales en diez segundos ya, güey, vato. ¡Wey, neta, güey! ¡Es neta, me tengo que irme! ¡Neta, güey, lo digo en serio! ¡Diez! ¡Wey, neta! ¡Nueve! ¡Wey, espérate! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Siete! ¡Seis! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Sinco, cuatro, tres! ¡Wey, es neta, güey! ¡Es que estoy jugando a puta partidón, güey! ¡Wey, estoy jugando a puta partidón! ¡Wey! ¿O te vas a salir? ¡No, no, no! ¡Ya, güey! Esas partidas yo las hago cuando me acabo de despertar, güey. Yo digo mejor que lo saques de Kurs, güey. Que le quiten el patrocinio. ¿Dónde vas a salir? ¡No, güey! ¡Que está buena la partida, verga! Entonces me aviso, si al rato puedes grabar, porfa. ¡Va! ¡No, güey! ¡Esperense! ¡No, neta, no, neta, chao! ¡No, neta, no, neta! ¡Ya, pues qué mierda son, güey! ¡Vato, me tengo que ir! Te estoy diciendo, vato. Pienso que es broma. Chao, güey. No, en serio. Si al rato puedes, me ayudas a grabar algo, porfa. Mira, pues qué mierda, vato, güey. ¡No, neta, vato! ¡No, güey!